¡Selección Michoacana! ¡Los monstruos sagrados! ¡Los toros mexicanos! Con una admired enencesuagal En estos compañeros hay palabras Pero چuis, chavines de templo de laixina En esguardo con la guitarra, a qui los amanecidas En esguardo ¿Cómo que te vas, te vas? ¿Cómo que te vienes? ¿Quién es? ¿De qué me querés? ¿Por qué me parece? ¿Qué me mantienes? ¿Qué me mantienes? ¿Qué no, qué no, qué no te vienes? ¿Qué tu marido no te quena como yo? ¿Cómo que te vas, te vas? ¿Cómo que te vienes? ¿Qué me mantienes? 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 ¿Qué no, qué no? Pasa hijo, tu boleto de entrada ya está pagado, tu monta, le has dado por buena, en el nombre sea de Dios, amén. ¡Venga el aplauso de Diana! ¡Que comience el maicero! ¡Fuerte 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 ma ¡Gracias! 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 ¡Cuidado de la partida! ¡Gracias! 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 ¡Esta fuerza de guerra, justicia, o el poderío de la guerra! ¡Bien! 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 ¡Caballo de guerra! ¡Alzón con prisiones! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!